Nos encontramos en el asentamiento humano 18 de abril, que en el día de hoy está cumpliendo un aniversario más. Para esto tenemos algunos vecinos y directivos. Para recibir la opinión, un año más, un aniversario más, señora Torres. Palabras. Buenos días, amigos. Nos duele la verdad de no haber realizado algo, porque siempre un cumpleaños se celebra con algo. Por la pandemia, por esta alza de cosas, no se hizo realidad, pero Dios permita que el próximo año se realice alguna cosa. ¿Es el primer año que no se realiza una festividad? No. O sea, claro, muchos años. Algunos años celebra, algunos años no celebra. También pedimos a las autoridades de que nos hicieran la limpieza. Nos ofrecen, nos ofrecen, especialmente a la municipalidad de acá de Casa Grande, lo solicitemos. Para que hagan la limpieza, la poda de los árboles, lo postergan, lo postergan. Y ya pues ahora, como les digo, un año sin festejar nuestro aniversario. Bueno, será para el próximo año, pues señora. Para el próximo año. No hay problema. Y también. Comprendemos también por eso de la pandemia. Quisiera también, ya aprovechando su medio, quisiera pedir a nuestras autoridades, a la verdad que creo que como es el último año, ya están dejando ya. No les importa nada. Nosotros caminamos a veces por las veredas, las veredas obstruidas, hay mototax, hay vendedores, las avenidas sucias. Yo recuerdo cuando el alcalde Paco Fernández entró con la escobita, barriendo la plaza de armas, barriendo todas las avenidas. Pero ahora se olvidó, lo solicitemos. Nos ofreció los títulos de propiedad, sus cuatro años se cumplen y nada. Nos desmoralizan las autoridades, pero yo sé que un día no será, Dios nos preste vida. Vamos a celebrar un aniversario muy bueno. Dios nos dé vida. Confiamos en Dios. ¿Es una dirigente? Es de jóvenes. ¿Cuántos años cumple el día de hoy este asentamiento? Cumple 21 años. ¿21 años? 21 años. Como ya dijo la señora Angélica, es el primer año de que no celebramos nada. Pero por eso de la pandemia, ¿no? Porque hay muchas personas. Buenos días a esta prensa que se preocupa, digamos, por el bienestar de los asentamientos humanos. Gracias. Hoy se cumple, mañana se cumple un año o más de aniversario de nuestro asentamiento humano. El quien le habla fue el gestor de la creación de 44 viviendas. Un tiempo esto fue una litrina, fue montículos que estaba prácticamente abandonado y era un nido de fumones. Y tomamos la iniciativa, los hijos de, digamos, que ya tenían su familia, de tomar este sitio. Y para que nos fue bien. Y desde ese año que lo invadimos hasta hoy, están viviendo 44 familias. 44 familias. Tuve la oportunidad de ser regidor. Ahora ya tiene su agua, tiene su desagüe, tiene sus veredas, gracias a las autoridades y gracias a las gestiones de los dirigentes. Es verdad que el alcalde, diciendo la cifra francamente, tiene muchos quehaceres, pero también depende de nosotros. Por ejemplo, yo vivo en la esquina, paro botando la basura, botando la basura. No entiende la gente que hay una hora para, digamos, dejar su basura. Están botando a las 9, a las 10, a la hora que ya pasó el carro colector. Y los perros rompen la basura. Y los perros rompen y todo es un desastre. Entonces, invoco, digamos, a la vecindad que sea un poco más ordenada. Que cuiden los parques. Los niños juegan pelotas, rompen las plantas y prácticamente esto da que decir. Da que decir. En cuanto a los títulos de propiedad. En el Congreso ya hay buenas noticias de nuestro presidente que van a titular a los asentamientos humanos. ¿Qué año? Está en el proyecto y debe de darse. Porque así conforme está en el proyecto, también se pensó a casi a todos los asentamientos humanos para el título de propiedad. Claro, el título de propiedad es la COFOPRI. Pero quien tiene que interceder es mucho la autoridad. En este caso, creo que ya son cuatro años que va a cumplir y aún no tienen todavía su título de propiedad. Porque no verá una buena gestión. Mira, el que le habla, incluso se ha convencido.